El sábado venidero va a ser una peña familiar, artistas locales para juntar fondos para mantener el dicho museo, con empanadas, pastelitos, bueno, entrada libre y gratuita, ya Sergio Regues nos prometió todo como para que funcione de 10, vamos a cortar la calle y tienen que venir con las ganas de divertirse y nada más, acá se les brinda todo. La idea va a ser una peña por el 25 de mayo, festejar la fecha patria y bueno, juntarnos entre todos los vecinos para pasar un momento lindo, ¿no? Bueno, ¿cómo está el museo hoy? No, y bueno, funcionando gracias a las comidas que hace mi señora, Dios gracias que cocina muy bien y bueno, lo mantenemos así y siempre se vende algo, así que... ¿Se acerca a la gente? Sí, sí, se acerca, los que pidieron una vez me siguen pidiendo y bueno, así mantenemos porque no recibo ninguna ayuda del municipio realmente, entonces tengo que mantenerlo de alguna forma. Sí, a ver, es mucho a pulmón. Todo a pulmón, todo a pulmón. Y bueno, me ayuda mi señora que está siempre a mi lado y bueno, somos dos solos como para mantenerlo, comprar las cosas para limpiar, ahora tenemos que pintar. Quiero agradecer a María Laura Mosca que me donó 20 litros de pintura, al muchacho este también a Carmelo de Apromac que también me donó pintura para mejorar esto. Contanos, ¿qué han sido las últimas adquisiciones del museo? Las últimas adquisiciones fueron una heladera a Kerosem, será de los años 40, 50, una cocina... ¿Cómo la conseguiste? La tuve que ir a buscar a Perlita gracias a Hernán Ábalos que me facilitó el móvil para traerla. Bueno, el boca a boca, como decís vos siempre, ¿viste? Se fue el boca a boca y dice, che mirá, la voy a tirar, no, no la tiré, en el Museo de la Blanqueda la van a mantener. Y bueno, fue una rueda ahí, Hernán Ábalos que va a hacer la musicalización el sábado si Dios quiere, me dice, rata, estamos dispuestos a buscarla, listo, no me cobro nada, flete nada. Y hoy está acá. Y hoy está acá. ¿Qué más trajiste? Bueno, eso fue lo último, pero vamos a exhibir por primera vez la primera moneda argentina de 1813. Estoy buscando algo como para tenerla ahí y que se vea bien de las dos caras, ¿viste? Para no tenerla en el bolsillo andá mostrándola uno por uno. Entonces estamos buscando la forma. ¿Están contentos? Digo, más allá del esfuerzo. Sí, sí. ¿Se necesitaría un subsidio mensual como para superarlo? Sí, porque preciosas para limpiar, siempre para... es todo gasto. Y bueno, sale del bolsillo mío. La gente igualmente acompaña. Sí, se acompaña. Es importante. Hago rifas, por ejemplo, estaba haciendo rifas de un par de cuadros de Oscar Soldati, que fue un pintor, periodista, caricaturista de la revista Villiquen y la revista El Hogar. Esto fue así. Tuve que ir a buscar los A11 a un depósito que estaban semi-abandonados. Y me llamaron, eché rata, mirá que hay unos cuadros. Se iban a tirar. Estaba en un contenedor ya listo para irse. Y bueno, fui en un... Yo pensé que eran pocos cuadritos. Fui con un par de bolsas y... No, dicen, tenés que venir una camioneta. Fue un viernes. Ya el martes le iban a descartar. El lunes ya fui a 7 de la mañana y ya estaba ahí. Bueno, también tengo que agradecer a Mario Zampallo, que ni me cobró nada para ir a buscarlo. Es importante la colaboración. La pucha ahí, es importante. O hace un frente. Claro, bueno, el tipo me dice, no, rata, vamos a buscarlo. Y fuimos a buscarlo y trajimos. Más de 150 cuadros de Oscar Soldati. Y bueno, hago rifas cada tanto de esos cuadros y, bueno, mantenemos así, ¿no? Sí, que es muy difícil. Claro, claro. Y bueno, el sábado que viene vamos a estar todos los presentes, les voy a dar un numerito como para que se sortee gratuitamente en un par de cuadros de él. Bueno, contanos del sábado, entonces. ¿A qué hora va a comenzar? Y a partir de las 11 de la mañana, más o menos, porque a las 6 de la tarde ya es de noche. Así que todos los artistas ya están avisados el horario. Y bueno, a la gente ya les estoy invitando desde las 11 de la mañana, Ituzanguy Paso, Museo La Blanqueada. Aquellos que quieran colaborar, por ejemplo, con algún tipo de donación, ¿cómo se ponen en contacto con vos? Y el número es 11-54-69-79-72. Ahí mandan un mensajito y vamos a buscarlo en lo que sea, aunque en carretilla, en la bici de reparto, en lo que sea, vamos a buscarlo. A ver, todo se recicla, ¿no? Claro, claro, sí. Muchas cosas que van a tirar. Acá en Villasara tengo que ir a buscar un galpón que van a sacar todo afuera. Y tengo que ir la semana que viene. Y bueno, ya estuve hablando con un par de muchachos para que me vayan a subir, porque es un galpón grande. Y hay cosas. Pero un montón. Y bueno, ya te digo. Ahora estoy tratando de recuperar, arreglar una pieza atrás para poner las cosas, ¿viste? Porque si Dios quiere, vamos a ampliarlo, ¿viste? Porque todas las cosas que nos están donando. Bueno, y necesitan donaciones. Donaciones también de moneda. Exactamente. Sí. Mismo número. Claro, sí, sí, sí. Al mismo ahí. Cualquier cosa mandamos el CBU. Y si no, ¿qué se acerque? Claro, sí. ¿En qué hora yo estás? A partir del mediodía, igual ya está mi número. Me dicen, che, rata, voy a la mañana. Entonces yo ya los espero. Porque tenemos que ir a comprar cosas para hacer la comida en la noche, que repartimos. Hago el delivery también pedaleando, así que... Todo pedaleo. Lo que sobra es corazón. Eso sobra. Sí, salud, por lo menos que no nos falte. Que no se pierda la peña entonces el sábado. El sábado 25 los esperamos a todos.